¡Abrázame! ¡Abrázame! Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual a la que ayer ¡Abrázame! Si tú te vas, te olvidarás que un día hace tiempo ya Cuando éramos aún niños me empezaste a amar Y yo te di mi vida si te vas Si tú te vas ya nada será nuestro Tú te llevarás en un solo momento una eternidad Me quedaré sin nada si te vas Abrázame y no me digas a nada Solo abrázame No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual a la que ayer ¡Abrázame! Si tú te vas Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas y te vas Te seguiré queriendo cada día más Me esperaré a que vuelvas Si te vas